La UAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Somos páginas del mismo libro. Palabras de una sola historia. Encuéntranos en el stand I-10 con más de 1.500 títulos UAM y 63 presentaciones de nuestros libros y revistas. Consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Libros UAM. Trigésima edición de La Fiel Guadalajara. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. ¡Gracias!